Esa cara de la guerra... No tiene miedo, ¿verdad? ¡Puedo despegarlo! ¡Eso es que! ¡Eso es que no se leen a este Nappa! ¡No se leen a la guerra! ¡Eso es el elito de la guerra mundial! ¡No se leen a la guerra mundial! ¡No se leen! ¡Puai! ¡ ruidos para ver! ¡Quau y unidos! ¡Puai, b frenchita! ¡ around! ¡Puai, pero ¡pús, bi yuko, darkos! ¡ Estás bien ahora del Göranero! ¡Fuca sutera! ¡Están creciendo! ¡ Huele, nerdo! ¡R VMware! ¡ Brave 그러�ador, sudó! ¿Qué? ¡Ay me pego, Juan! Pobre napa, Juan. Le dieron ca... estaba regalado. Chie! Chie! ¡Suscríbete al canal! ¡Habamos! ¡Kaioken! ¡No lo haré! 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 ¡Vegeta! ¡T... ¡助quete! ¡Eso da a Alexi! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Vegeta! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No la otra remarkable de passeda! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡indre apetite y después los demás salen de incluso las niñas, ¡no lo haré! ¡No las cosas! ¡No lo haré! ¡No van aard! ¡No van aard de holding estos dos gustáticos!